Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez toca un video de rap Vamos a reaccionar a un rap del canal de doble cero Es uno que vi que se estuvo repitiendo ahí en los comentarios Que es el rap de Mike Por cierto, va a aparecer acá en los suscriptores que lo recomendaran Y bueno, vamos a ver qué onda con este rap Por cierto, sí me oí el anime esta vez Así que no va a haber ningún spoiler en el medio del rap Y nada, me callo y vamos a verlo Pantalla completa como siempre Y empezamos en 3, 2, 1 Vamos, 4 minutos de rap Así que Voy a la historia del invencible Mike Tokio Maiji, toman Un pasado crudo y mortal Oculta tenuemente un odio bestial Mataron a mi hermano y ese crucial Momento cada vez que fluye solo me diluye En un impulso oscuro que rompe todo seguro Tal letal, tal como si anuro condicionar a mi futuro Derribaré cualquier muro No me abandona No me abandona, galopa y los aprisiona Y luego paz y los toma Y luego paz y los toma No la fuerza que me hace invencible Un rey imbatible Habita en mi ser El ganarme es un sueño imposible Si, no nunca faría No es sedible Que vaya a perder Si te atreves a tocar a los míos Te espero un son mío Finales y ceder Voy a enfrentarme a cualquier desafío No importan los míos Yo voy a vencer Me quería divertir Estar libre y con mis amigos seguir Teniendo aventuras y así vivos Cuando había una amistad Pero la vida no avisa Cuando te has vestido Pues la suerte se puso en contra de mí Y la cordura muchas veces perdí No supe manejar el dolor Y fui Perdiéndome entre las sombras Que hoy me he desportado Si los agarran mis manos No quedará nadie sano Pues los aplano Te creo en mis impulsos Insano Resistirse ser en vano Pues mi poder sobrehumano Los muele como gusanos Así que fácil es que no Que la vida me arrebata lo que amo Perdí a mi amigo y a mi hermano Sin reclamo Y hierve todo mi ser No me puedo contener Soy un esclavo de este odio soberano No controlo en mi alma tanta maldad Pierdo la cordura y no les tengo piedad Ciego por el odio Me convierto en un demonio Que no sabe salir de la oscuridad No la fuerza que me hace invisible Un rey en mi Me pego Me aclaro El ganarme es un sueño imposible No es concedible No es concedible No es concedible Que vaya a perder Citar de vez a tocar los min Stall Pobre Bashi Ese 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 Lo de Bashi Voy a enfrentarme A cualquier desafío No importa los míos Yo voy a vencer Yo voy a vencer Drakken Cada final que fue cambiando era uno peor que el otro Así que vamos a ver como hacía esto en la segunda temporada Bien, y ese fue el rap de Mikey del canal T00 Soy Invencible, creo que decía el título, ¿no? Sí, Soy Invencible, colaboración con Bastián Cortés Que es uno de sus compañeros de banda Así que bastante buen rap, rap, rock, rap, rock Así que no fue así como sad Pero voy contando la historia bastante bien Que es básicamente todo lo que pasó en la primera temporada Igual, como dije, a ver qué onda en la segunda temporada Que no tengo ni idea cuándo va a salir Pero no creo, no tengo ganas de spoilearme con el manga Voy a esperar pacientemente O eso espero, no sé, nada más Gracias por estar ahí muchachos, super mega like No olviden dejarme ahí más recomendaciones para verlo acá en el canal más adelante Y creo que después toca uno de memes Así que bueno, memes, rap, memes, rap, memes, rap Y así todo, hasta que haga algún gameplay o alguna otra cosa Nada más, así que dejamos acá el video Gracias por estar ahí Y bueno, nos vemos ahora en el próximo video Bye